Estábamos el otro día vacilando a mi compadre porque ya tiene re hartos años de casado y bien poca familia y que nos va diciendo que él y su mujer no tuvieron a sus hijos tan seguiditos para darle a cada uno la atención que merece a lo macho nos dijo yo me cuido eso no es cosa de mujeres no planear la familia también es cosa de uno y que nos deja pensando Planifica es cuestión de querer Consejo Nacional de Población Planifica es cuestión de querer